El Ministerio de Defensa de Reino Unido asegura que Rusia admitió la utilización de armas termobáricas en la invasión de Ucrania. No obstante, el Pentágono declara que aún no ha podido verificar que Rusia las esté utilizando. Lo que sí ha detectado son los sistemas lanzadores sobre el terreno, pero que, explican, también pueden disparar otro tipo de proyectiles. En concreto, las tropas rusas estarían usando el sistema TOS-1A. Se trata de un arma desarrollada durante la época soviética como un lanzacohetes múltiple montado sobre el chasis de un carro de combate T-72 y que se estaría alimentando con problemas proyectiles de ojivas termobáricas, que crean efectos incendiarios y explosivos. Funcionan de la siguiente manera. En un primer momento, el proyectil esparce por el aire una nube de combustible y posteriormente la hace detonar, lo que ocasiona una onda explosiva más amplia y con una mayor temperatura que las bombas convencionales. Todo esto tiene como consecuencia un evidente incremento del daño hacia las personas que se encuentran en la zona. De hecho, si este tipo de armas se usa contra objetivos civiles, sería considerado un crimen de guerra. No obstante lo anterior, el potencial destructivo de las termobáricas es muchísimo menor que el de las armas nucleares. Para que se hagan una idea, el arma termobárica más grande probada por Rusia tuvo un rendimiento de 44 toneladas, mientras que un arma nuclear táctica tiene un rendimiento de unas 300 toneladas y un arma nuclear estratégica entre 50.000 toneladas y 1,2 megatones. La utilización de armas termobáricas es controvertida. Aunque no está expresamente prohibida en ningún tratado internacional, su uso ha sido condenado por Human Rights Watch y existe también un argumento legal de que su uso estaría limitado por el Protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales de la ONU. Este tipo de armas ya fue empleada por Estados Unidos en Vietnam y Afganistán, y por Rusia en Chechenia y posiblemente también en Siria, según algunos informes.